Morena Esa morena que tuve en sangre No nos mueve con su suanidad Yo la conocí ayer Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena 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 Esa morena que tuve en sangre Vamos a enterrar todo en su sanidad Con un chaleza con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!